Hola amigos, feliz inicio de año. Espero que lo hayan empezado con el pie derecho y los que tienen propósitos ya hayan comenzado a cumplirlos. Aquí en Comer Vegano tenemos nuestro primer proyecto del año que es por fin nuestra página web. Ya está en línea, pueden ir a verla, revisar todo el contenido que vamos a estar publicando en este espacio. Ahí vamos a tener mucha más información desde cómo comer balanceado, por qué es importante llevar este estilo de vida, a qué estamos ayudando más allá de los animales. También vamos a tener un espacio de noticias, ahí vamos a estar publicando lo más relevante que tenga que ver con el veganismo en cuestiones ambientales, de salud, de nutrición y con los animales por supuesto. Además vamos a tener la colaboración de algunos especialistas que van a estar compartiendo sus amplios conocimientos con nosotros acerca de este estilo de vida para que estén muy pendientes de este espacio. Y también porque muchos nos lo pidieron, nuestra tienda en línea, aquí vamos a encontrar próximamente diversos productos que van a poder pedir desde su casa. Ahora vamos a iniciar únicamente con el recetario digital de la primera temporada, el cual pueden adquirir a través de Paypal, transferencias o depósitos bancarios. Ahí es muy fácil seguir las indicaciones de la página, únicamente seguir el procedimiento de acuerdo al método de pago. En este recetario vamos a poder tener a la mano siempre todas las recetas de la primera temporada sin la necesidad de entrar a internet y ver los videos. Es un formato PDF en el que están todas las recetas de la primera temporada con la lista de los ingredientes, el método de preparación y también van a poder dar clic al video si quieren volver a verlo, aunque no es necesario porque aquí ya viene explicado el procedimiento de cada receta. Pero lo pueden imprimir, descargar en su celular para tener siempre las más de 40 recetas a la mano. Vienen algunos cambios en varios platillos que ahora quedan mejor o que tienen mejor técnica de preparación. El link de la página web lo encuentran en la descripción de este video que es www.comervegano.mx Pues bueno amigos, próximamente van a poder adquirir más productos a través de esta tienda en línea que es muy fácil de manejar. Y ya estamos preparando el nuevo contenido para la tercera temporada, así es que estén muy atentos y nos vemos en unas cuantas semanas. ¡Gracias!